¿Pero qué crees tú? ¿O cómo te sientes tú cuando de repente, por el contenido que creas, los videos, los vlogs, las ediciones, los directos, las transmisiones y todo ese pedo? ¿Cómo te sientes tú al ver que muchas veces te va mucho mejor con eso que con un mes de evento de freestyle? O con una participación en, pues no digamos nombres, tú sabes dónde va. ¿Cómo te sientes tú al momento en que tú dices, bueno mames, o sea, yo hago lo que al final de cuentas es parte de la creación de mi contenido y termino a veces ganando más de esto que pasa a ser en sí secundario porque la materia prima que haces está acá y termino sacando más de este lado que de este lado. ¿Tú cómo te sientes como freestyler? Porque pues tú estás en los dos, güey, o sea, si nos ponemos en la medida, pues tú es como de que bueno, pues por mí no hay pedo porque pues yo estoy ganando los dos. Pero si te pones en un lado crítico, ¿cómo te sientes tú de que de repente, de que no mames, o sea, pues termino a veces generando más de este pedo que de esto y que a veces ni lógica tiene, güey? A mí el asunto del contenido al principio me generaba como mucho conflicto o me empezó a generar mucho conflicto a partir de que yo creo que una vez Capo subió una reacción a una batalla y la reacción tenía 100 mil visitas, un ejemplo. Y luego me fui a la batalla y la batalla tenía 20 mil visitas y fue como de verga, güey, o sea, ¿qué está pasando con el público que consume freestyle? O sea, ¿por qué les gusta más ver a un güey emocionándose que ver el freestyle en sí, güey? Y luego, no sé, como que llegué a la conclusión de que era como otra cosa totalmente como diferente, ¿sabes? Es como si, no sé, como cuando el vato este, el Kun Agüero, se ponía a reaccionar batallas. Si ese vato hubiera reaccionado a una batalla súper desconocida, a lo mejor la batalla sí hacía viral, pero sí hacía viral como la versión de Kun reaccionando a la batalla, no la batalla como tal, ¿sabes? Sí, entonces siento que sí me empecé a dar cuenta que había gente que disfrutaba mucho más ver gente disfrutando batallas que la gente disfrutando batallas como tal, güey. Entonces, siento que no sé, güey, a mí una vez el Invert me llamó para hacer como una video proacción de una batalla con Yarchi que tuve en la AA. Y por si la estuvimos y estuvimos pendejeando, no sé, lo que sea. Y también me fijé que la video proacción tuvo como otro público. E incluso el Invert esa vez hizo un blog, donde no quiero decir que yo fui como el protagonista de su blog, pero pues fui el protagonista donde estábamos haciendo... Voy a decir, pero voy a decirlo. Estábamos haciendo un freestyle con Misionero y ese video, ese blog de Invert tuvo un millón de visitas, güey. Entonces, yo como que me ponía a pensar como de, güey, o sea, o sea, las pendejadas ya las hago, güey, o sea, o esto que le gusta como a la gente, güey. Entonces, pues, pues estaría chido, pues, capitalizarlo en mí, güey, ¿sacas? O sea, como... Como aprovechar eso. O sea, yo seré el dueño como de esas cosas, güey. O sea, entonces me acuerdo que, pues, eso de que la vez de que Tesla me invitó a hacer un directo en la madrugada, no sé, que ya hicimos esa madre, pues ya empezamos como a pensar en hacer el contenido. Y llegó un punto, porque las primeras veces que transmitíamos, pues, nos iba de la verga. O sea, no nos iba de la verga, pero pues sí ganábamos muy poquito, la neta. O sea, y luego llegó un mes que dije, verga, o sea, se salió chido. Y luego me acuerdo que me llamaron a un evento que me decían, no, tienes que venir, pero tienes... El meet and greet es el viernes, el evento es el domingo y el sábado vamos a hacer soundcheck y no sé qué chingados era. Y yo me puse a pensar y a hacer cuentas porque me ofrecían, no sé, un ejemplo, me ofrecían 10 pesos, güey. Y yo dije, no mames, o sea, estos vatos me están ofreciendo 10 pesos por tres días de mi vida, que son viernes, hoy y domingo. Y si yo transmito esos días, saco más feria, güey. O sea, y entonces sí empezó a ser como de verga, güey, que pues esta madre sí te da como un chingo de dinero, no sé, lo que sea. Y de alguna forma está de la verga porque sí es como de chale, güey. O sea, a veces de que vas a un evento o a cierto lugar y como que te quieren pagar bien poco. Pero el otro día alguien me dijo algo que es muy cierto, güey, que dijo, güey, es que, dijo, tú cobras poco acá. O sea, igual no los justifico, si van a pagarnos más, pues bienvenido. Pero, dijo, tú cobras poco acá para poder cobrar más acá, güey. O sea, por decir, si yo, si yo dejo de competir y si dejo de hacer música y si dejo de hacer vlogs y si dejo de hacer todo. Te apuesto que si aparezco en los directos a la gente le valdría toda la verga del mundo, güey. Este, y, y pues nada, y a lo mejor me iría súper para abajo en números y todo eso. Entonces siento que de alguna u otra forma mantenerte como en el freestyle es lo que hace que los directos salgan chidos. Pero, pues como artista sí está de la verga. O sea, yo me cagaría machín. Si yo solo hiciera freestyle, me cagaría machín de saber que, que un güey que está fraccionando mis batallas gana más que yo, güey, ¿sabes? O sea, incluso creo que todos nos dimos cuenta, güey. Por si el caso de Force es un caso muy, muy peculiar. Que Force creo que fue el primer freestyle en capitalizar este trip. De que cuando a mí me dijeron lo que, el aproximado de lo que ganaba Force al mes. Fue como, chingas, a tu madre. Ese vato está ganando al mes lo que yo gano por 10 eventos, güey. Entonces. En la mano. Sí, sí, sí. Es una realidad, güey. Entonces yo siento que incluso todos los freestylers. No, 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 no todos los freestylers listos. Sino como todos los freestylers que tenían como un carisma. Dijeron como, na, chingue su madre. Yo también le voy a dar. Y fue cuando se sumó el papo. Me sumé yo. Pues te sumaste tú. Se sumó el garza. Se sumó el, no sé, el litquila. El litquila siento que sí lo hace más por hobby porque ese vato es argentino y guapo. Ese vato no necesita hacer nada, güey. Este. Pero es lo que te digo, güey. De que en un punto, pues, una realidad que no podíamos evitar es que hacer vlogs o hacer directos te daba más dinero que el freestyl, güey. Sí, pues es que, o sea, Johnny solo es guapo, pero no es argentino, güey. Exacto, güey. O sea, pero sí, tienes toda la razón, güey. Y no es culpa de los creadores de contenido, güey. O sea, los vatos están haciendo, o sea, para que no se malentiendan, los vatos están haciendo como que su jales. Sí, mon. Porque tiene todo el mérito del mundo. Y uno ya estando de este lado como que también lo vive de que a la verga, güey. O sea, si es una, o sea, si es una chinga. Este. Pero sí como que para, como tú dices, güey. Si te pones vivo, pues tú dices, pues bueno, o sea, deja provecho. Pues si estoy aquí, aprovecho acá, ¿no? Pero para la gente, güey, que no lo hace, pues sí me imagino que en algún momento se ha de decir como de que a la verga, güey. O sea, pues ¿qué hago aquí, güey? O sea, sí me explico, o sea, y yo entiendo que muchos se retiren de jurados, se retiren de participantes para empezar a entrar a este mundo, güey. O que dejen de ir a eventos para seguir en este mundo porque al Chile les genera más, güey. O sea, yo entiendo que algún streamer que sea freestyler, güey, o freestyler que sea streamer más bien, güey. Diga, no quiero ir, güey, a tu batalla porque al Chile, al Chile me pagaron tanto, güey, por streamear este pedo. Y es el doble de lo que me estás pagando, güey, ¿sabes? O sea, y la feria está aquí y pues hay freestylers que ya hasta tienen familia, güey. Y es como que pues la neta tengo que pensar primero acá, güey. Y luego ya del otro lado. Y sí creo yo que el freestyle como industria tiene que empezar a ver qué onda con eso porque tarde o temprano puede que sus mayores figuras se terminen yendo antes de lo que debieran de irse para empezar a hacer otro tipo de cosas, güey. Porque sí, o sea, sí creo yo que sí ese balance está medio roto. O sea, yo a eso me pongo a pensar, güey, por si yo no sé el caso de Papo, güey, que Papo saca un video y tiene un millón de views en YouTube y que el vato transmite en Twitch y no sé. Y por si nosotros que no estamos pendejos en el asunto de que sabemos cuánto se genera, pues sabemos a cuánto equivalen esos números, güey. Entonces te pones a pensar, güey, está ahí mamón, o sea, muy difícil que alguien le iguale a Papo lo que gana, por decir, en una semana de stream, ¿sabes? O sea, está muy difícil que alguien le iguale eso en un evento. Entonces te imaginas de que Papo en un momento se va a dar cuenta de ese pedo o ya se dio cuenta, supongo. Y el vato, supongo que si en un momento no le pagan cierto dinero, pues el vato, no, pues va y adiós. O sea, el vato, yo me dedico a hacer una versión de Ibai argentino y voy a ganar un chingo de feria. O sea, yo siento que sí lo que lo mantiene ahí, obviamente, es su amor al freestyle, pero no puedes vivir de amor al freestyle toda la vida, güey, ¿sabes? Exacto, güey. O sea... Y va a llegar un momento en que te vas a ir y pues sí, güey. Pero pues nada, sí está muy mamón. O sea, de verdad, siento que las organizaciones o todo ese trip tendrían que empezar a premiar más a los freestylers. O sea, a pagarles más y todo ese pedo, pues para tenerlos ahí enganchados y no van a estar habiendo retiros cada dos años, güey.